La obra El Derecho a los Cielos Oscuros, editada por CONACYD y UNESCO México en colaboración con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias, presenta los resultados de la reunión en la que intervinieron más de 30 especialistas internacionales de distintas disciplinas. El tema a discusión fue la contaminación lumínica, sus consecuencias y regulación a nivel mundial. Pues nos afecta a todos porque en el libro, en nuestra publicación queda muy claro y desde una mirada muy multidisciplinar que el cielo es el paisaje más común para toda la humanidad y que todas las culturas del mundo se han mirado y se siguen mirando en el firmamento para entender su origen pero también su destino. Y precisamente fueron los astrónomos, la Unión Internacional de Astronomía, quien se acerca y dice también hay una contaminación lumínica que está afectando a nuestra manera de mirar el cielo, a nuestra manera de investigar el universo, incluso también una plea, una queja formal de algunas comunidades indígenas originarias en el mundo que quieren seguir mirando al cielo para dar cumplimiento a sus calendarios rituales, no solo a sus adivinanzas sino a la manera de entender el tránsito estacional y sobre todo también lo que tiene que ver con sus ciclos productivos y reproductivos. El texto abarca siete ejes temáticos, el papel de la UNESCO, la evolución de la astronomía, telescopios, protección de los cielos oscuros a nivel regional e internacional, divulgación y astroturismo y conclusiones. Además hay un espacio dedicado a México. Cuando los países del mundo piensan que dentro de 30 años tendrán más de un 75% de su población viviendo en ciudades, pues México ya lo ha sobrepasado en algunas de sus principales urbes. Pero también México tiene alguna de las ventanas más privilegiadas para seguir observando el universo. Piensa en la Baja California, piensa en San Pedro Martín y en algunas de sus iniciativas que son bastante pioneras para el mundo. A la presentación del libro acudieron también William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM, José Franco, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para Noticias 22, Fernando Salinas.